Música Buenas, yo vengo a contarles un poco cómo evolucionó la industria de los videojuegos en estos últimos 20 años probablemente y el impacto que han tenido las redes sociales en esa evolución. ¿Quién conoce qué es esto? Bueno, hace 20 años los videojuegos eran así. Los videojuegos estaban enfocados a gente entre 12 y 20 años, adolescentes. Muchas veces eran juegos así, con bastante violencia. ¿Quiénes saben cómo hacer Fatality? Unos cuantos. Y bueno, las editoriales de videojuegos generaban un montón de juegos para ese nicho. El nicho de los adolescentes, en su mayoría hombres. Con el paso de los años surgieron algunos otros juegos un poco enfocados, capaz en gente un poco más chica, desde los 8 años o desde los 7. este, este, el Super Mario. es un premio. Y quienes hacían estos juegos eran los rockstars de la industria. En este caso, este es Will Wright. Es el creador de los Sims, recibiendo un premio en lo que son algo así como los Oscars de los videojuegos. Este es Shigeru Miyamoto. Es el creador de Super Mario Bros. Y eran gente súper creativa. Eran los diseñadores de videojuegos iluminados que creaban experiencias únicas e impresionantes. Pero con el paso de los años, y por allá por el año 2002-2003, empezaron a surgir lo que son los videojuegos casuales. Que son experiencias distintas. En vez de ser experiencias en donde estaban enfocadas en adolescentes y en que los adolescentes empezaron a jugar al juego y se frustraran. Y jugaran de vuelta porque estaban frustrados. Eran experiencias en donde vos podías jugar 5 minutos. La experiencia del solitario de Windows o del Visual, en donde hay que juntar 3 joyas del mismo tipo y explotan y caen otras. Y empezaron a surgir toda esa movida de juegos. Estos juegos surgieron en portales en internet, en donde típicamente vos bajabas un juego, lo jugabas gratis durante una hora y si te gustaba pagabas los 20 dólares para seguirlo jugando. Y dentro de ese marco fue que surgió Kev Sensei. El primer juego que hicimos era algo así como un parking en donde había un cuidacoche que te estacionaba en los autos. Y venían los clientes y te dejaban el auto y lo tenías que dejar. Y después venía otro cliente y lo tenías que dejar atrás. Y después venía el primero y tenías que correr el otro para volver a sacar ese. Antes que se enojaran los clientes. Y anduvo más o menos. El segundo anduvo bastante mejor. Era este, Hotel Dash. Y era de ese tipo. De los juegos casuales en donde la gente lo bajaba, lo jugaba gratis durante una hora y después pagaba. El 75% de la gente que jugó este juego eran mujeres ya de 30 a 65 años. Este juego, si bien los juegos anteriores, los que creaban como los Sims o cosas así, eran equipos de capaz que cientos de personas trabajando durante varios años. Este juego y los juegos casuales en general son juegos de tiempos de desarrollo más corto. Típicamente un equipo de seis u ocho personas trabajando durante un año. Y bueno, junto con eso empezaron a surgir o a explotar, digamos, el resto de las redes sociales. Facebook, el App Store de Apple, el App Store de Android. Y al mismo tiempo que pasaba eso, empezaba cada vez más gente a jugar. Ya no era únicamente que jugaban los jóvenes de 12 a 18 o 20 años, sino que jugaban hombres y mujeres y niños y gente más adulta. Y cada vez más los productos eran más baratos o gratis. Últimamente los juegos en general son gratis. Vos bajás un juego y los jugás gratis y si querés podés pagar cosas dentro del juego. Pero para bajarlo no tenés que pagar. Y con el surgimiento de Amazon, digamos, con un poco más de información sobre cómo los sitios de comercio electrónico como Amazon o eBay o Facebook o cualquier otro sitio hace las cosas y recopila datos de los usuarios para saber qué mostrarle cuándo, es que los juegos evolucionaron de la misma forma. Cuando entras a Amazon, mirás un producto y es como que saben exactamente qué es lo que estás buscando y qué es lo que vas a buscar después y qué es lo que buscaste antes y te persiguen. Buscas un celular y te muestra todos los celulares. Y te dicen, si buscaste un celular, también querés un estuche. Y te vas de Amazon y entraste a otro sitio y te dice, volvé a Amazon a comprar este celular. Y no sé cómo hacen, pero saben todo. Entonces, en la industria de los videojuegos empezamos a ver cómo es que funcionan esas cosas y cómo hacer para, en la medida en que el precio de los juegos bajaba y los juegos eran gratis, teníamos que empezar a monetizar esos juegos de alguna forma. Entonces, hoy en día, la mayor parte de los juegos son gratis. Y el usuario puede gastar lo que quiera dentro del juego. Eso es una diferencia significativa con cómo los juegos eran antes. Antes, para comprar un juego había que pagar 50 dólares. Ibas a la tienda, comprabas el juego, pagabas los 50 dólares, te lo llevabas a tu casa, lo jugabas. Y vos capaz que te encantó el juego y capaz que estabas dispuesto a pagar 100 dólares por ese juego. Pero el estudio de videojuego se perdía de esa diferencia de 50 dólares de la que pagaste con respecto a la que estabas dispuesta a pagar porque no tenía otras oportunidades de monetización. Así también había gente que quería jugar al juego y en vez de pagar 50, estaba dispuesta a pagar 10 dólares por ese juego. Pero esa gente no jugaba al juego. Entonces, en el nuevo modelo, todo el mundo puede jugar. La gente entra a jugar gratis y puede pagar 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares o 1000 dólares o lo que quiera para jugar el juego. Este es el caso de Angry Birds, un juego súper casual, en donde, bueno, para pasar de nivel vos podés comprar el Space Eagle por un dólar o comprar 80 por 3 o comprar 280 por 8 o 980 por 20. También hay juegos menos casuales, como este, que es un juego por internet también, que es el ejemplo en donde un usuario gastó la mayor cantidad de plata en un ítem virtual. Este juego se llama Entropia Universe y un usuario compró una estación espacial o una cosa así por 635 mil dólares. Entonces, los grandes diseñadores de videojuegos tuvieron que empezar a pensar. Ya la forma en la que diseñaban los juegos ya no servía. Ya no servía pensar un juego y trabajar en ese juego durante dos años para que después vaya a los locales en el shopping y la gente vaya a comprarlos ahí. Los juegos nuevos son un juego como un servicio. Es un juego que está ahí y que va mutando y va cambiando a partir de lo que la gente hace y cómo la gente se comporta con respecto al juego. Entonces, Will Wright, que tenía cientos de personas trabajando para él durante varios años, hacía un juego, lo alargaba, hacía una campaña de publicidad por la televisión. La gente hacía cola en GameStop la noche anterior para ir y comprar el juego el día que salía. y después lo jugaba a gente como él. Y esto cambió. Y ahora el juego lo hacen 5, 6, 7, 10 personas durante 3 a 6 meses. Lo tiran al público y gente como ellos son los que van mirando cómo el juego se va comportando y qué es lo que va pasando con el juego para hacer los cambios necesarios para que el juego monetice mejor. Y gente como ellas son las que juegan el juego. En los estudios de videojuegos y las grandes editoriales de videojuegos empezaron a ver a la gente ya no como el público de nicho de adolescentes entre 12 y 18 años, sino que es un universo mucho más grande. Ya todos juegan a juegos. No hay nadie que no juegue a juegos. Si bien si vos le preguntás a alguien capaz que vos sos un gamer o jugás o no sé qué, te van a decir que no, todos juegan en el celular, todos están familiarizados con cómo son las reglas de los juegos y hay muchos elementos de la realidad que hoy en día se diseñan como juegos. Las aerolíneas diseñan sus programas de fidelización como un juego en donde hay puntos y hay niveles y pasas de nivel y estás en el nivel 2 y en el nivel 3 y tenés más beneficios y ya para pasar de nivel tenés que conseguir más puntos. Y todo eso se da porque ya todo el mundo tiene un conjunto de reglas claras de cómo es que funcionan los juegos. Entonces, los estudios de videojuegos ven al público en general como un embudo en donde entra un montón de gente y hay que ir agrandando el embudo para que la gente que sale al final sea también la mayor cantidad de gente posible. Y en el medio es donde miden los distintos tipos de métricas, como la retención. Cuando hacemos un juego queremos que la persona entre y vuelva mañana y que después vuelva dentro de una semana y que después vuelva durante un mes. Y que cada vez que vuelve, juegue y además consuma y lo convirtamos de un usuario gratis a un usuario pago. Y además queremos que cada vez que paga, pague la mayor cantidad de plata posible. Entonces, en base a eso, es que hoy en día los juegos ya no los diseñan los grandes fenómenos y después se van, sino que hay equipos creativos y fenómenos diseñando los juegos y a su vez está un conjunto de matemáticos y gente siguiendo las métricas para hacer que el diseño del juego maximice el dinero que la gente vuelca en el juego. Este es un ejemplo del primer juego de Facebook nuestro, en donde era un juego de objetos ocultos, digamos, y estuvimos unas semanas discutiendo a qué nombre le íbamos a poner. Era un juego que tenía que ver con fantasmas y con una historia media oscura y había varias opciones. Entonces, después de discutir varios días con el equipo de marketing de la editorial en Estados Unidos y todo, dijeron, ¿saben qué? No va a decir ninguno de ustedes, va a decir el público. Hicimos una campaña en Facebook, pusieron unos pocos cientos de dólares y pusieron diez nombres. Y al hacer click, la gente iba a una página con una encuesta y le preguntaban, bueno, ¿por qué hiciste click? ¿Qué te gustó el nombre? ¿Cómo te gustaría que sea el juego? Un montón de cosas así. Y claramente había un ganador por diferencias tipo de diez a uno. En el nombre que quedó al final, que fue Higgenhauts, la gente hacía diez veces más clicks que en la peor opción, que no me acuerdo cuál era. Y bueno, una de las empresas que, digamos, llegó esto al extremo fue Zynga, en donde uno de los directivos de Zynga en un momento dijo, nosotros, por más de que hacemos juegos, nosotros somos una empresa de analytics, que nos disfrazamos como una empresa de videojuegos. Pero no somos una empresa de videojuegos. Y bueno, eso es algo que se puede ver ordeñando las vacas. Zynga, en muchos casos, como política, copiaba juegos de otros y mejoraba tanto los analytics y medía tan bien qué hacía la gente que ajustaba esas mecánicas para que la gente vuelva y vuelque dinero al juego. Y bueno, así Zynga salió a la bolsa en Estados Unidos después de unos meses y se convirtió en ese momento en la segunda compañía más valiosa del mundo de videojuegos. Llegó a volar 10 billones de dólares. Y bueno, hacen cosas como esta. Venden, bueno, tienen la granja y ponen un link en tres colores distintos. En rojo, amarillo y azul. Y ven en cuál de estos colores la gente hace más clics y a partir de cuál de estos colores la gente vende más. Y un montón de ejemplos de este tipo. En los primeros cinco minutos de juego de un juego de Zynga, hay 200 puntos en donde Zynga controla qué es lo que están haciendo para mejorar la experiencia y maximizar, digamos, los analytics y la experiencia de juego que están teniendo. Pero bueno, hay empresas que han mejorado y que utilizando los analytics han generado experiencias mejores de juego. Si bien en muchos juegos antes lo único que había que hacer era entrar y ordeñar una vaca y plantar una frutilla y esperar a que la frutilla crezca y después hacer clic. La tendencia ahora es que los juegos están volviendo a tener más contenido y están volviendo a ser más divertidos y no simplemente mecánicas y datos. Y bueno, están surgiendo juegos como el Candy Crush. El Candy Crush es un juego gratis. Es el juego que está primero en Facebook, en Android y en Apple. Y el juego, como les digo, es gratis y genera varios millones de dólares por día en gente que compra vidas. Este es nuestro último juego. Está también en Facebook y en una red social en Japón y en Rusia. Y es un juego que hicimos un poco distinto. Un juego que hicimos en vez de ilustrado, lo hicimos con fotografía. Montamos, digamos, a partir de las posibilidades de la industria uruguaya de generar lugares de producción y fotografía y video y cosas así. Alquilamos locaciones, alquilamos objetos. Hicimos fondos con fotografía real en vez de con ilustración. Y generamos un juego que se llama Hidden Express. Está en Facebook. Y bueno, les sugiero que entren y lo prueben. Los vamos a estar monitoreando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.